Música Tengo el bujero de ser del norte Primero con besito porque ya es el Monterrey Todos los barrios del mar querido por ser el mar primero que se quedó Para volver a vivir Por eso que soy norte de la tierra en el sueño que se llama Nuevo León Y se quedó en coro Por eso que soy norte de la tierra en el sueño Por eso que soy norte de la tierra en el sueño En mi tierra linda sultana y que lleva por nombre tu señor, ciudad de Monterrey. En mi tierra linda sultana y que lleva por nombre tu señor, ciudad de Monterrey. En los valles domésticos, corbean caminos reales, señor, bañados por el sol. En mi canto ya me despido, cantando este corrido que les juro, Nuevo León. En mi canto ya me despido, por todo es muy querido, mi señor, verdad de Dios que sí. Desde el cerro de las guías, te diviste el panorama cuando empiezas a noche. En mi tierra linda sultana y que lleva por nombre tu señor, ciudad de Monterrey. En la ciudad de Monterrey de Monterrey, en mi casa, también de la ciudad de Monterrey. En mi casa, te invito a ir a las guías. Un mundo de caramelo, ¿no? No, la, la, ¿tú quieres? De caramelo, güey. ¿Me meten los trambas? Complice y compran la cantina, hermano. La cantina, concierto.